¡Hola! ¿Qué tal amigos del Capitalino? Yo soy Marco García y aquí les presento la síntesis deportiva. ¡Arrancamos! El Club Universidad Nacional anunció por medio de redes sociales que los boletos para el partido entre Pumas y América de la jornada 8 en el Estadio Olímpico Universitario se encuentran agotados, situación que hará estallar el clásico capitalino en las tribunas. Pasando a temas del fútbol español, este viernes se llevó a cabo el partido inaugural de la temporada 2022-2023 en la Liga. El atacante mexicano Jesús Manuel Tecatito Corona disputó 60 minutos en la derrota del Sevilla 2x1 ante los Asuna en el Estadio El Sadar. Este día se dieron a conocer los futbolistas que serán candidatos para el Balón de Oro, premio que será entregado el próximo 17 de octubre en la ciudad de París. La sorpresa de este evento fue la ausencia del astro argentino Lionel Messi, quien quedó fuera de la lista de los nominados en la entrega del France Football después de 17 años consecutivos en los que fue contemplado. Cabe destacar que fue el último en conseguir dicho galardón, además de que históricamente es el más ganador. Finalmente, la Liga MX, en conjunto de los dirigentes de los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca, decidieron posponer el partido correspondiente a la jornada 8 que estaba programado para este sábado, luego de los actos de violencia que se registraron en Ciudad Juárez el pasado jueves 11 de agosto. Hasta aquí la información deportiva más destacada del día, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web elcapitalino.mx. Yo soy Marco García, hasta la próxima.